nada es lo que crees y hay una gran demostración de fuerza sí, sí, y os explico por qué sobre todo también para que tener una segunda opinión, esto es como ir al médico y creo que la comunidad es madura, es potente es fuerte para pegarle cuatro vueltas y, o sea, a lo mejor yo estoy muy loco ¿vale? pero, ¿quién es el primer enemigo de las CBDCs? ¿quién es el primero que se quejó? dejo ahí ese para que cada uno lo piense, ¿vale? y yo os digo, aparte de la comunidad cripto, ya sabéis, ¿no? pero realmente internamente cuando eso todavía no sale a la luz pero se sabe internamente entre bancos y demás lo primero que se quejan son los bancos porque dicen vamos a ver, si la custodia del dinero y esa wallet ya va a pertenecer a un banco central ostras mi negocio que es, bueno, aparte de dar créditos y un montón de herramientas que tenemos es la custodia de ese dinero para poder generar esos créditos etcétera, etcétera ¿vale? pero si esa wallet ya no me pertenece esa custodia del dinero ya no la tengo yo ¿cómo narices lo hacemos? ¿qué va a pasar? ¿cómo va a ser eso? esa es la primera, ¿no? la primera queja de los bancos y nuestro primer gran temor evidentemente a partir de ahí ¿qué hacen los bancos centrales? presionan a ese enemigo que tienen y es lo que está pasando ahora o sea confundimos con que nos están presionando a nosotros porque es que a nosotros no hace falta que nos presionen es decir, a nosotros con decirnos te lo suelto ya está no hay más ¿pasó algo cuando cambiemos de la peseta de euro? no, ¿no? y eso que nos subieron las cosas de 100 pesetas es decir, de 60 céntimos a 166.386 a un euro ya, automáticamente así entonces la gente la gente la gente pasa la gente es cómoda está en el salón mirando sus pelis sus series y esas cosas yo si me llega pal de flis eso es en general evidentemente por eso digo que hay una comunidad detrás ahora aquí pegándole cuatro vueltas ¿no? entonces ¿a quién le faltaban a los bancos centrales por presionar a la banca? a la banca le está diciendo o espabilazo o te zumbo o cambio completamente el sistema porque tú me sobras ahora mismo necesito que siga esa afluencia de crédito esa afluencia hacia las empresas hacia las pymes hacia los autónomos hacia el privado ¿no? esos créditos privados y esas hipotecas entonces si estás dispuesto a asumirlo como yo te diga ¿vale? seremos amigos si no estás dispuesto a asumirlo como yo te diga en esta limpieza que hago te corto la cabeza ¿qué os parece? no sé yo creo que es una es para pegarle cuatro vueltas bien dentro de esa demostración de fuerza pues están cayendo los primeros bancos y dicen ah que decís que los demás podéis caer pues yo te sigo subiendo los tipos de interés tú verás tú verás yo tengo que la excusa además te voy a luchar contra la inflación una inflación que he generado yo ¿por qué la he generado? ¿con qué objetivo? eso o sea lo anterior tenemos que verlo el primer objetivo de generar inflación ¿vale? evidentemente es ese intercambio de siempre 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 de la riqueza que va pasando de unos a a esos unos ¿vale? de todos a esos unos el siguiente tiene la excusa de la inflación que tú sabes perfectamente que eso va a subir ¿y qué puedo generar con ello? la planificación es de largo plazo no es una planificación que venga de ahora o sea se lleva años sabiendo el tema de las CBDCs esa moneda digital ya sabemos por ejemplo que la Unión Europea es muy lenta administrativamente pensamos que para el 25 estarán durante un tiempo evidentemente convivirá todo junto después se querrán cepillar el efectivo después se cepillarán el dinero tal y como lo conocemos y al final aunque sea de una tarjeta tu wallet estará enchufada esa tarjeta de crédito pero claro lo digo lo que digo ¿no? eran los bancos los primeros que decían sí pero esto ¿cómo se come? ¿cómo demuestro yo que esa wallet es mía? ¿pertenece a mi banco y yo con ese dinero puedo hacer ese uno por nueve? tengo cien no tengo mil ¿vale? y presto nueve mil ¿cómo lo hago? esa es una de las grandes cuestiones ya veremos ya veremos a ver cómo eso se gestiona pero bueno ayer os dije ¿no? la importancia de ver la realidad de cómo está Bitcoin y bueno pues podemos hemos ido a la parte superior del canal ¿podemos volver a bajar a la inferior? por supuesto ¿vale? del canal paralelo de la zona de acumulación en la que estamos vamos a ver si hemos acumulado si no hemos acumulado ¿qué tal hemos roto? si es de confianza ¿vale? si es como mi prima de confianza sí y tener en cuenta que alguien preguntaba bueno alguien no yo creo que todos en estos momentos nos preguntamos tal y como apunta el mercado tal y cual esa crisis que hay de esos problemas bancarios y el mercado sube ¿por qué? pues porque el temor engendra el demor y la fuerza engendra fuerza es decir ahora mismo se está generando como una fuerza quieren subir el mercado por el motivo que sea que bueno yo el motivo que sea es del pepinazo que lo vamos a ver después la hostia la hostia está servida hasta donde ya veremos pero entonces esa fuerza que va acompañando unos a otros se va contagiando y al final subimos esa acumulación tenemos una acumulación cuando subimos pues empieza a distribuir y ya nos la metemos ¿no? pues así vamos a ver varias cosas venga comenzamos por cierto por cierto lo prometido es deuda y aquí debajo os dejo el link hacia el indicador que es gratis que os voy a decir ahora ¿vale? con el que mido unas zonas donde posiblemente el mercado cambia donde sean buenas de comprar pero además mañana os diré otro más hoy no mañana todo eso combinado al final ayuda mucho más de los que podéis imaginar venga ahora sí comenzamos suscríbete y dale a la campanita lo dicho suscríbete y dale a la campanita porque además es totalmente gratis pero si quieres ir a la parte no gratis vas a tener una serie de ventajas vídeos especiales que hago para esa gente que se apunta a miembros del canal pasar al canal VIP de Discord etcétera puedes hacerlo mediante miembros del canal aquí en YouTube o vas a la página web y compras un año de ganar VIP pero vamos si no pues te vienes aquí lo haces directamente miembros del canal tienes tres opciones la dos y la tres la uno no la una es para ayudar la dos y la tres si te dan derecho a tener un script una serie de cosas pues oye si quieres ahí lo tienes puedes probar un mes bien dicho esto ese pequeñito se ha hecho una vela muy 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 buena fijaros como encima está primero rompiendo por encima de la línea de resistencia de los 4.023 que teníamos el máximo cierre anterior estaba aquí en esa zona vamos a ponerlo aquí de 4.008 estamos en 4.022 queda una hora y 49 minutos a ver si cierra por encima es lo ideal vale pero no obstante es una vela bueno abrumadora una vela muy buena quiere decir esto que ya no vamos para arriba no tenemos que confirmar por encima igual que pasó este día veis que ya nos acercamos no llegamos al sitio pero cerramos ahí al borde al borde al borde y que quiso decir que nos íbamos para arriba pues no empezó el día siguiente fijaros muy bien pero luego hizo me voy otra vez para abajo pero bueno hemos bajado hemos recogido dinerito y seguimos dentro de esta línea de tendencia ascendente vamos a ponerse en 4 horas que lo vemos bastante bien y así pues bueno nos hacemos un con este vale línea de tendencia no pudo pasamos por fuera intento irse abajo y venga nos vamos arriba pasamos la zona de peligro y cerramos de momento en 4 horas dentro de 1 hora y 48 confirmará ya por encima bueno tendremos un cierre por encima no confirma tenemos un cierre si tenemos un cierre superior y una confirmación por encima de los cierres anteriores superiores vale eso sí pero necesitamos que la siguiente vela de 4 horas sea verde y confirme por encima y cierre por encima vale eso es lo ideal que luego hace y se apoya vale eso es lo lógico y lo deseable para que acumule un poquito por encima y siga esto en 4 horas en diario necesitamos igual eso cerrar por encima y mañana tener una vela verde que nos confirme y si una vela verde que se acerque a esta zona que comprendí entre los 4050 a los 4075 vale más o menos pues estaría bastante bien ¿por qué? porque tendríamos esta zona de cierres y esta otra zona de cierres aparte muy cerca de los máximos que toque a esta pequeña línea de tendencia sería bastante bueno como previo a los 4100 aproximadamente vale se ha portado muy bien pero ¿qué es lo que echamos de menos? muchísimo pero muchísimo el volumen guau día miércoles pero fijaros el volumen como ha ido bajando y encima una pedazo de vela que sube un montón con un volumen que baja a mí eso no me gusta ¿quiere decir que mañana tiene que bajar? no porzosamente pero es probable es probable ahora también puede ser una de mosqueo porque muchas veces pasa ¿no? decimos mañana con el volumen que ha habido tenemos una vela roja y luego resulta que mañana lo que tiene es una pequeña vela de consolidación con bastante más volumen y a partir de ahí hace el ataque a la siguiente zona pero todo esto subiendo el precio y bajando ¿vale? y bajando el volumen a mí no me gusta pero ni un pelo si vamos a cuatro horas ¿vale? vemos que es ínfimo el volumen a pesar de la de la subida no me gusta ni un pelo igual que cuando aquí subimos también ¿veis? subimos el volumen fue bajando y al final ¿qué hicimos? pues bajar ¡pum! corregir pasa igual en diario ¿vale? esto de estar de estar subiendo de esta manera una dos tres cuatro cinco velas de subida y pues esta de bajada no está no está muy bonito vamos a ver cómo reacciona el mercado mañana en cuanto a Bitcoin el jefe de serie vamos a ver varias cosas interesantes así que quédate porque creo que te van a interesar las cosas que vamos a ver bueno hemos tenido un amago de caída luego ha sido un amago de subida por la mañana ha estado bastante bien ¿vale? la mañana ha sido muy muy buena y luego esta última vela de cuatro horas está ahí pues con la duda ¿no? pero bueno de momento es una vela buena ¿qué tenemos? bueno pues que fijaros cómo tuvimos una una vela subida subida de volumen con subida de vela vale bastante bien otra vela superior muy bien y la siguiente vela bajó el volumen y subió el precio pues estamos teniendo de momento una vela roja vamos a ver cómo termina si nos vamos al rango horario ¿vale? también tenemos algo importante y es bueno en realidad es que importante son varias cosas bueno en cuatro horas que no lo hemos visto porque si no si no si no perdemos el hilo fijaros cómo tenemos esta línea de tendencia ¿vale? verde que va subiendo cómo la rompemos con mucha fuerza en cuatro horas y y no está dibujada pero vamos a dibujarla esta otra línea de tendencia descendiente que teníamos aquí de corto de plazo de muy corto espacio de tiempo la hemos roto ¿vale? con volumen no es una barbaridad volumen ni menos bien viéndolo en Binance ahora que ha bajado tanto el volumen pero bueno da igual está más o menos en todos los sitios igual rota con más volumen que las velas anteriores y con una buena un buen movimiento en el precio ¿vale? bien eso es bueno ahora vamos volamos a una hora y observamos igual que hemos roto otra vez veis toda esta zona resistencia soporte resistencia 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 soporte 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 cuando la hemos roto ¿vale? con esta pedazo de vela pues el volumen también ha roto potentemente al alza bien siguiente resistencia era este punto de pivote que había aquí ¿ves? con este máximo este máximo y toda esta zona de apoyo aquí y hemos roto con una muy buena vela y con un muy buen volumen en esa vela amplio un poquito para que se vea y la siguiente era pullback me apoyo en esa misma zona veis justo como se ha apoyado aquí y aquí se ha apoyado pero clavadito y empieza a rebotar ¿qué pasa con este rebote? que de momento vamos a ver qué pasa yo creo que esta hora va a ser buena porque ves que hemos bajado una y dos velas que han subido el precio pero el volumen ha bajado pero yo creo que en esta que lleva 15 minutos y el volumen que lleva prácticamente es la mitad que la vela anterior pues posiblemente sea una vela que tenga más volumen ahora ¿va a acabar roja? ¿va a acabar verde? no lo sé porque está en una pequeña zona de resistencia y puede acabar roja ¿vale? tenemos uno y dos tres soldaditos y la cuarta a lo mejor si no es en esta en la cuarta que haga pum y si nos venga abajo puede ser pero ¿qué está formando? después de esta subida estamos formando una bandera entonces bueno vamos a ver si es capaz de romper la lanza que es lo que queremos deseamos entonces bueno el comportamiento de Bitcoin la verdad es que ha sido fantástico muy bueno y lo que decíamos ayer el estar el estar viendo correctamente que está haciendo el mercado y el mercado tenemos mínimos y máximos ascendentes con lo cual lo que podemos esperar es que esta formación aquí en diario sea una una bandera que al final pueda romper la lanza ya nos volvemos a quedar vamos a ver si el cierre de diario está por encima de este cierre y esta apertura en la zona del cierre fue exactamente en 28.295 deberíamos intentar cerrar por encima para mañana atacar la rose line eso es lo eso es lo ideal ya veremos a ver que narices es lo que quiero hacer todavía no sabemos importante vamos al BLX ¿por qué? porque tenemos este indicador ¿vale? lo he mostrado varias veces donde cada vez que el precio baja por debajo de esta línea verde ¿vale? tenemos una zona muy buena de compra de Bitcoin y cuando la sube hace un pullback y ya empezamos a subir la siguiente vez igual lo perdimos una zona muy buena de compra y cuando lo rompimos un pullback un poquito mucho más potente esa cripto primavera que hicimos apoyo luego vino evidentemente el COVID pero bueno y ya nos fuimos para arriba y ahora mismo estamos que todavía no hemos llegado a juntarnos en esa zona de precio mañana os enseñaré otro con varias medias que yo creo que os va a interesar muchísimo muchísimo y que os va a ayudar mogollón junto con este y otros que tengáis evidentemente a tomar decisiones y a ver en qué momento real del mercado estamos a qué momento de verdad y qué puede pasar todavía qué márgenes hay de movimiento tanto a la alza como a la baja evidentemente a la baja si pensamos cuál es el suelo de bitcoin el suelo real de bitcoin es cero punto ahora suelos temporales suelos que podamos aprovechar vamos a ver y nos dan bastante bien los márgenes es muy curioso está muy bien en cuanto a ethereum pues y por cierto vamos a ver ahora más cosas que os van a interesar seguro porque tengo varios índices que quiero que veáis la zona de resistencia que ahora es vamos a cambiarlo porque no es una zona de resistencia evidentemente es una zona de soporte la zona de soporte ahora mismo se ha apoyado en ella y ya está rebotando vale importante cerrar igual que pasa con bitcoin y cerrar por encima de la zona de los 1815 aproximadamente para ya empezar a decir venga ya hemos acumulado suficiente ¿qué pasa? que bueno pues fijaros como aquí el volumen hemos ido subiendo y como el volumen ha ido bajando en toda esta zona es decir esta subida principal hasta el borde de la zona de soporte actual ha sido bueno entonces ahora que nos hemos apoyado haremos acumulado en la zona hemos hecho el tonto ahora que nos hemos vuelto a apoyar a la misma zona deberíamos de empezar poco a poco a subir otra vez el volumen si no difícilmente vamos a subir entonces si no lo hacemos eso seguramente podremos perder la zona de soporte vale estar muy atentos con esta cosa y luego tenemos por otra parte aquí aquí bueno primero espera quería ver Ethereum contra Bitcoin ¿por qué? porque tiene un movimiento interesante tuvimos una caída tenemos hecho pues bueno este triangulillo que hemos hecho aquí salió está haciendo pullback y ahora vamos a ver si es capaz ¿vale? de salir a la alza si es capaz de salir a la alza Bitcoin contra Ethereum dependiendo de cómo esté aquí lo que hace es ganarle Ethereum dominancia a Bitcoin pero dependiendo de cómo sea ese movimiento si pasamos esta medida de 100 y nos vamos a la alza ojo porque Bitcoin puede reaccionar también bastante bien pero viendo estos movimientos yo os invito a que cojáis Bitcoin contra Ethereum veáis las subidas por ejemplo que veáis qué pasó pues yo qué sé desde este punto de mínimos el 22 de febrero hasta el 12 de marzo ¿vale? entre el 22 de febrero y el 12 de marzo ¿qué pasó en Bitcoin? entre el 22 de febrero y el 12 de marzo pues no sé a ver dónde tenemos aquí febrero febrero 22 vale aquí entre esto y viernes 10 11-12 ¿vale? aquí hubo rebotes hasta el 11 más o menos 12 aquí hubo una caída en Bitcoin ¿vale? y en Ethereum hubo una subida ¿vale? versus Bitcoin versus Bitcoin ¿vale? pero no siempre es así podemos ir a otros movimientos y ver que por ejemplo esto es que es 17 de diciembre ¿no? 17 de diciembre aquí hubo una gran subida hasta el 20 hasta el 10 de enero pues vamos a ir a Bitcoin ¿qué pasó? aquí 17 de diciembre jueves 17 de diciembre ¿vale? está aquí hasta el 10 de enero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? pues que se mantuvo prácticamente plano y subió muy poquito Bitcoin y en ese tramo ¿vale? fijaros lo que subió Ethereum versus Bitcoin tienes otros tramos en los que sube Ethereum y Bitcoin sube pero sube Ethereum más ¿por qué? porque Ethereum si sube versus Bitcoin más es evidente que va a subir también más sobre el dólar entonces es importante tener esta gráfica ¿por qué? porque en el momento que Ethereum ha salido aquí al alza el día lunes 2 de enero del 23 estamos en semanal ¿vale? 2 de enero del 23 hasta el punto de ahora ¿cuánto ha subido? vamos a ver no, esto no esto es Bitcoin esto es Bitcoin esto es Bitcoin aquí aquí quería ver yo mirar esto que es desde aquí abajo bueno desde este punto mismo 1 de febrero del 23 al 8 de febrero del 23 en esta semana ¿vale? en 4 horas vamos a ir 1 de febrero del 23 8 de febrero del 23 ¡pum! igual Bitcoin ha caído y sin embargo Ethereum versus Bitcoin ha subido ¡ostras! ¡ostras! entonces ¿qué nos puede ¿de qué nos puede servir esto? que es algo que yo quiero llevaros ¿de qué me puede servir esto? como indicador como indicador de subidas y cuando suben los dos normalmente veréis que sube más Ethereum que Bitcoin contra el dólar bien dicho esto indicadores tenemos el indicador ya el de AI inteligencia artificial y Big Data pues con GRT a la cabeza Ajax Fed Ocean Protocol RLC y NMR de momento ya iremos viendo qué más cosas merecen estar dentro de este índice poco a poco de momento es lo que nos cuentan si queréis alguna más ya iremos viendo de momento vemos la caída que hubo hasta el viernes pasado y de momento está yendo al alza y es un índice muy poquito porque hay alguna moneda que lleva poco tiempo ¿vale? por la parte de la de juegos en juegos tenemos un montón ¿vale? tenemos Ape, Manage, Sun, AXS, NGIN Coin, GMT, Gala Games o sea que está muy completito ¿qué está formando? está formando una cuña una cuña más bien un triángulo pero bueno depende de luego ya de cómo cada uno lo vea o lo quiera ver ¿vale? entonces está dentro de este triángulo en el momento que esta línea de tendencia la rompa tiene un toque arriba otro toque arriba un toque abajo otro toque abajo en el momento que esta línea de tendencia que tenemos aquí este índice lo rompa puede ser que primero necesite venir aquí y luego ya rompa luego a poder seguir arriba ya podremos contar con que nos vamos a ir a cualquier punto de la línea de tendencia entonces es un buen margen ¿por qué? porque vamos a suponer que rompe aquí y se nos viene a hacer un pullback a la línea pues si conseguimos hacer una entrada ahí va si conseguimos hacer una entrada y ahora os diré ¿en qué? desde aquí a más o menos hasta la línea de tendencia estamos hablando de un 30% me marca un 35% pero yo me digo venga un 30% ¿en qué? pues hombre evidentemente vas a tener más porcentaje cuanto más ponderación tenga dentro del índice un valor pues APE es el que más ponderación tiene un 0.25 Manat tiene un 0.15 San un 0.15 los SACS tiene un 0.15 en GINCO y en un 0.075 entonces bueno o sea 15% 15% 25% APE ¿por qué? pues por la capitalización que tiene no por otra cosa no es por unos más entonces creo que vale la pena mucho mucho la pena vigilarlos las Big Caps ¿dónde estamos? pues estamos dentro de ellas esas principales Kiptos que rompieron la línea de tendencia principal ya lo que están es bueno pues en una zona de consolidación después de el arranque a la ruptura el arranque y la ruptura de la línea de tendencia tuvieron mucho volumen ¿vale? una subida de volumen oye considerable y el siguiente arranque ¿vale? hasta llegar a esta zona de resistencia donde está acumulando también tuvo bastante volumen ahora veis que bajó el volumen y está empezando otra vez a intentar subir pues creo que puede ser una cosa también bastante bastante buena si lo ponemos en diario a ver que me lo cargue pues vemos que tenemos perfectamente una figura de un triángulo que se ha roto y se ha roto al alza eso es muy bueno muy bueno tenemos que tener en el medio plazo claramente bueno pues la línea de tendencia principal ¿vale? que lleva ya toda esta zona de toques pues que en algún momento seguramente iremos a tocarla y dependiendo de cómo esté el mercado si está en un soporte también o en una resistencia pues es posible que incluso la pueda perder no es lo suyo pero bueno de momento todavía todavía no estamos en un mercado alcista de tururú y no vamos para arriba ¿vale? por su parte las medium caps ¿qué pasa con esas monedas ya de con una valoración media de atom, blink, near hacia abajo ¿vale? pues bueno de la línea de tendencia principal del índice que igual que hemos pasado si se hizo su pullback te has hecho un toque dos toques tres toques en la línea de tendencia inferior estamos dentro de ese triángulo igual que hay que intentar romper al alza en el momento que haya cualquier ruptura de esta línea en este punto será brutal ¿vale? pero de momento no la hay todavía podemos venir aquí romperlo abajo y volver a una zona en la que hemos tocado una vez y dos veces creo que para mí sería una zona clara de compra dentro de lo que son esas medium caps ¿vale? estamos hablando de atom, blink, near algoran eterahashgraph icp, eos ¿vale? entonces bueno creo que está bastante bastante potente está bastante bien el total market hoy ha subido está intentando cerrar por encima de los máximos anteriores muy bien una demostración de fuerza nuevamente que volvemos a ver y la dominancia de bitcoin intenta recuperar otra vez a la guerra a la zona de 4760 muy bien en cuanto a bitcoin claro ¿qué pasa? que esto pues el mercado sube la dominancia de bitcoin sube, bitcoin sube pues hay algunas altcoins que están sufriendo un poquito ¿vale? sobre todo contra el bitcoin en cuanto al dólar index bueno pues está intentando de momento veis como se vuelve a la derecha de nuestra línea de medias de esta línea roja que desciende y cuando asciende se pone verde y cuando desciende se pone roja de hecho este indicador mucha gente lo utiliza para decir bueno en el momento que está a la izquierda y ya se pone verde compro y cuando se pone a la derecha y está rojo vendo pues ya está funciona bueno está una verde a la derecha está intentando hacer una curvatura pero bueno ya sabemos que muchas veces esas curvaturas aunque se hagan como hizo aquí ¿veis? y luego se puso verde de repente hizo pipan tocó aquí abajo en la zona de soporte que tenemos en 101 incluso bajó a 100.8 o 50 y luego rebotó entonces bueno no es una garantía de que no vayáis un poquito más abajo por su parte las altcoins 10 final fijaros que ha olvidado la amor de ella que en cualquier momento pega un poquito más arriba pues un 5.41% hoy intenta ir a atacar esta zona de máximo para atacar la línea de tendencia también muy bien eso es bastante bueno vamos a la parte más negativa que es poca CRTOMG Cirrus Velas One Earth y los cortos de Bitcoin que caen un poquitito muy poquitito las cosas como son pues también tenemos por aquí Melos Titan Arena y bueno pues poca poca cosa la verdad es que hay pocas pérdidas las cosas como son y en beneficios pues tenemos un montón un montón ahora veremos contra contra Bitcoin cuáles sufren más y cuáles sufren menos pero bueno aunque yo creo que tampoco vale la pena es que si no me lo pedís tampoco voy a estar ya aquí volviéndome loco Library Crates otro 23% venga Atacatapa la saca Cryptarium Celulina Algorand muy bien 15% CFX que está que se sale también CFX volviendo a tocar las puertas del cielo Knocking on Heaven's Door ahí está Van FX SKNC Ren también 8-16% fantástico la verdad es que muy 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 bien Phantom que la tenéis bastante 0.45 1.743 oye me parece que está espectacular ¿por qué? porque esta zona ¿vale? esta línea verde que tenemos aquí y esta otra línea verde que pusimos aquí el punto de pivote ha conseguido ha conseguido que esa zona sea una zona de rebote está justo al cierre y si consigue irse más arriba y romper a ver y romper esta línea de tendencia actual pues bueno ya tendremos los 0.60 otra vez de nuevo ¿qué pasa? que la vez vemos que la estructura puede ser de un techo dos techos sí pero también tenemos que puede haber un hombro una cabeza que esté haciendo un segundo hombro ¿vale? y en el momento que rompa la línea clavicular pues se nos vaya bastante arriba ¿vale? entonces hay que tener en cuenta todas las opciones ¿veis? pues tenemos el hombro izquierdo la cabeza ¿vale? y ahora estaría haciendo pues el hombro derecho hasta que llegue la línea clavicular y la rompa ¿vale? y podemos proyectarnos pues eso bastante arriba en 0.75 ¿vale? entonces bueno tenerlo en cuenta porque ahí está esa formación los presets están subiendo en 0.9 fijaros ¿eh? hombres de poca fe llegó a 0.75 justo donde decíamos que podía rebotar y a partir de ahí ¡pum! rebotó y ahora lo ideal es que empiece a acumular aquí tontamente luego si se vuelve si se vuelve lo venía aquí tira para arriba eso no me importa porque los tengo para bastante largo plazo pero ¿qué pasa con 1000 presearch a día de hoy? hace nada estaba aquí abajo hace nada estaba fijaros el cambio de año estaban aquí abajo y 1000 presearch nos costaban nos valían 30 pavos y ahora 1000 presearch valen 93 pavos hostia hemos hecho con el dinero gratis con dinero que nos regalan un 192% ¿vale? de su revalorización es decir gente que ¡ay! yo lo quiero vender ya porque me queman las manos pues mira yo esperaría y yo evidentemente voy a esperar a una parte superior ¿a qué? pues a las 0.30 y pico 0.40 por lo menos porque son 400 pavos cada 1000 presearch y si has hecho 4000 al año que es lo normal más o menos moviéndote un poco utilizándolo a diario en vez de Google para buscar utilizas presearch que al final las búsquedas son las mismas y te van pagando eso pues 4000 por 400 pues 4 por 4 16 1600 pavos y son a lo mejor dicen no he podido aguantar y los he tenido que vender en 0.30 pues 3 por 4 12.200 dólares regalaos no sé si valdrá la pena por ahí debajo tenéis un link para el que lo quiera y el que no lo quiera que no lo coja bueno pues de la hashgraph también tenemos por aquí ripple que sigue con su escalada también muy bien 6.71% cuidado con ripple porque en la zona en la que estamos entrando puede bueno fallar vale si consigue seguir a la alza vale la zona de resistencia la tenemos más un poquito más arriba la siguiente pero veis que pues fue este máximo este máximo por eso está esa zona no está por porque siga no está por capricho o sea siempre siempre que tengo una dignidad es por algún motivo importante importante de los intereses importantes de toda la vida veis paró un techo otro techo otro techo otro techo aquí se apoyó apoya afinar vale ya pierde todo y lo más fácil es que aquí hagamos un velón en todo caso vale si consigue pasar termina de pasar por esta zona que se nos venga la zona de 0.60 entre los 0 vamos a ver 0.66 y los 0.70 vale y venga abajo por lo menos a la zona a esta zona de soporte vigilarlo vale ahora si no consigue cerrar fuerte y se nos viene el mercado pues bueno pues tendríamos un mínimo ascendente en la zona de 0.40 sería compra y a partir de 0.40 sería compra evidentemente luego también pues mira Galagames también anda por aquí RIF SLK SNX o sea que muy bien el mercado de altcoins contra el dólar está muy bien muy potente muy bien servido ¿qué pasa? que claro está jugando mucho y muy a su favor la dominancia de bitcoin pero pero recordar que la dominancia de bitcoin está en lo diré en máximos entonces ¿qué pasa? que baje la dominancia de bitcoin no quiere decir que bitcoin tenga que subir pero si se da una mini altseason la dominancia de bitcoin caerá y las altcoins contra el bitcoin subirán entonces a lo mejor tenemos por ejemplo un momento en el que hemos hecho un trade como por ejemplo con Galagames contra el dólar pero sin embargo contra bitcoin está subiendo más porcentaje de beneficio desde que entramos entonces a lo mejor te sale mejor es decir en vez de venderlo contra el USDT lo vendo contra el bitcoin y cojo más bitcoins para que luego el bitcoin se revalorice y siga subiendo ¿vale? eso tenéis que medirlo muy bien también el objetivo que tengáis cada uno ¿no? ¿cuál es el objetivo que tienes mientras tradeas? esto es súper importante en cuanto a los cortos de bitcoin bueno pues ¿qué pasa? se han encontrado justo con la resistencia están ahí ahí peleando y bueno pues vamos a ver cómo quiere hacerlo ¿vale? esta vez digamos como tocó aquí se nos vino abajo tuvo que volver a hacer un poquito más de acumulación y el pepinazo que metió nos dio un susto bueno pues aquí igual vamos a ver si es capaz de pasar si tiene que hacer banderita si no si fijaros en la resi como está está en 46 porque la tienes que visitar esa zona un poquito más arriba casi en la zona de 50 bueno pues se vino abajo pero vamos a ver vamos a ver qué pasa y veamos pues mucho valor mucho mucho mirad por ejemplo library gates 23 celo un 19 algorand un 15 cfx un 13 van o sea están subiendo una pasta un montón phantom un 734 un 747 ¿vale? contra el bitcoin o sea muy muy bien porque eso que nos quiere decir que estamos valorizando más está habiendo una mini al season valorizando más las altcoins que bitcoin contra el dólar entonces es un poquito más entonces un poquito más lo rascamos contra perdón que esto solo para jodido y hacía yo abuelo está muy mal yo digo no puede ser que sean tantos pero si lo sabéis cuidado no nos vayamos a confundir vamos a verlo aquí veis aquí está mirad vamos a ver una cosa importante ¿vale? ahora que he visto por aquí a ripple se me ha perdido se me ha ido ¿dónde estaba? bueno Boston Protocol super guay contra bitcoin KNC ¿dónde tengo yo? ripple aquí fijaros como contra el bitcoin está ganándole la partida un 2.85% sin embargo por aquí lo tenemos contra el dólar en un 6.86 entonces en este caso hablamos de porcentajes y hablamos de objetivos es decir ¿cuál es tu objetivo? si tu objetivo son porcentajes evidentemente tienes más porcentaje contra el dólar si tu objetivo es tener más bitcoin le estás ganando la partida al bitcoin contra el dólar y contra el propio bitcoin con lo cual si yo mi objetivo es con este beneficio comprar bitcoin ¿vale? que es el aquí de la cuestión yo me salgo contra bitcoin ¿y qué me ahorro? la comisión de comprar bitcoin dicen no es que a mí no me cobran por comprar bitcoin siempre cobran por cobrar bitcoin eso tenerlo claro hay algo que se llama spread que es la diferencia entre el precio de mercado y el precio de compra entonces ese spread que hay ahí es lo que ellos también ganan dicen no a mí hace mucha gracia porque hay mucha gente que utiliza una aplicación y ahora no os lo voy a decir ¿vale? es que yo con los nombres de algunas algunas veces se me va la olla pues la edad ya sabéis ¿no? es que son tantas veces con confury que luego nunca me sale con confury no es que no me cobran comisiones jeje te lo cobran cuando cobras y cuando vendes ¿por qué? porque el spread de mercado es grande es más amplio y es lo que ellos ganan es lo que ellos ganan ellos buscan esa compra de bitcoin o de Ethereum o de lo que compres o la venta más barata y ellos te cobran te lo cobran a un precio de decir por ejemplo yo quiero comprar ahora Ripple a 0.55 y ellos me lo venden a 0.55 5 ¿vale? eso es lo que quiero que entendáis no es que no te cobren comisiones que ya te la están cobrando cuando haces la compra y cuando haces la venta siempre del aire no viven ¿vale? eso tenerlo muy 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 claro bien dicho esto poco más yo creo que ya me he enrollado bastante pero sí que es muy importante tener en cuenta esto ¿vale? cuando yo si yo mi objetivo es tener más bitcoin y he entrado en una operación contra el títer y estoy ganando contra el bitcoin ostras pues si quiero bitcoin me salgo contra bitcoin a lo mejor digo bueno pues el beneficio si mi beneficio es un 20% pues un 20% ese beneficio de la operación lo saco contra bitcoin y lo que es la la operación en sí la operación me he metido por ejemplo mil dólares y tengo 200 de beneficio pues esos 200 los saco en bitcoin directamente sin necesidad de hacer 20.000 cambios de moneda y los otros mil pues los vuelvo a convertir en dólares yo que sé ¿sabes? lo puedes hacer como queráis o sea no tienes la obligación porque tú hayas entrado contra el títer de salirte contra el títer puedes salirte contra Ethereum contra BNB contra cualquier par que exista en el exchange y esto es algo harto importante porque hay mucha gente que empieza a tradear para luego juntar mil dólares y comprar bitcoin y resulta que ostras en cada operación ese beneficio lo puedes sacar directamente contra el bitcoin entonces he metido mil tengo mil cien pues cien los saco en bitcoin que ya van a mi wallet de bitcoin y mil los vuelvo a sacar en dólares ¿vale? que penséis cuatro veces eso porque por veces son las que hagan falta porque es dinero y el dinero nada feliz no, no da la felicidad pero las cosas que hacen feliz cuesta mucho venga pues bitcoin ¿qué pasa? cuatro horas vamos a cuatro horas que a mí me molan las cuatro horas de momento tenemos seguimos con esa vela martillo quedan 20 minutos para cerrarla a ver qué tal la cierra y si la siguiente tenemos que acumular aquí un poquitito más para irnos un poquito arriba y romperla ya sabéis que yo la quiero mucho pero tampoco me importaría romperla creo que vamos a tener un movimiento después de la acumulación que hay en la zona cuanto más tiempo pasemos en esta zona más potente puede ser la subida ¿vale? la acumulación que haya fijaros como en este caso por ejemplo para hacer esta subida tuvimos que caer para hacer un retroceso importante una vez otro máximo y un retroceso importante para subir pero todo este retroceso se puede traducir en tiempo en la zona ¿vale? es lo mismo a ver es lo mismo pero no igual ¿vale? esto hace que salten muchas compras y por eso también hay un rebote mucho más potente más rápido pero pero no deja de ser lo mismo es decir aquí estamos seguimos acumulando tú pasa que aquí tardamos más tiempo necesitamos más tiempo de acumulación que cuando hay una caída que empieza a comprar, 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 comprar comprar, comprar y para arriba porque aquí había una línea clara clarísima en el momento de tú la rompes aquí debajo hay mogollón de stops y todos estos stops saltan y hacen y me hago un soft squeezy que es lo que pasó aquí en fin poco más que añadir chicos, chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y que la paciencia os acompañe